8 de la noche, 20 minutos, ya volvemos, esta es La Nube. 8 y 21. 8 y 21. Miren bien, miren bien. Oiga, ¿qué vamos a hacer entonces para entregar las dos entradas a almorzar con este señor de... ¿cómo es que es? Chad Harley, cofundador de YouTube. Sencillo, como es YouTube, pongamos a los oyentes a hacer un video haciendo una nube. Una mini nube. Sí, ahí está, sencillísimo. O sea, haciendo secciones como por ejemplo... La nube negra, el artefacto, cómo se hace... Artefacto. Que tenga algo que ver con tecnología, un cambio de chip, también le puede poner musiquita. Son solo 5 minutos donde usted va a hacer una mini nube y la va a subir a YouTube. Y luego... Y luego nos comparte esa URL, esa dirección, con un tuit mencionando arroba la nube blue y el hashtag numeral Innovation Summit 2014. Los dos más innovadores, los más creativos y los que demuestran las ganas de ver a Chad Harley y estar en este Innovation Summit, pues se van a ir a almorzar con él, al cofundador de YouTube. Y nosotros los vamos a escoger. Bueno, y nosotros... De repente un oyente dice, bueno, ¿y puedo ir a almorzar de tercer lugar con Juanita Carmen? No, el tercer lugar está reservado para usted y el cuarto lugar para usted. Pero a mí póngame muchos puestos en la mesa, hágame el favor. Como le gusta. Así me gusta. A comer a la carta. Sí. Sobre todo a comer, ¿no? Es una cosa... Bueno, lo que quería decirles es que en realidad este premio yo creo que cuesta más de dos millones de pesos cada uno. Porque imagínate, almorzar con el tipo, la entrada al evento, ¿no? O sea, es un gran premio. Es que usted va a estar con un rockstar del internet. O sea, este hombre partió internet en dos. Todo es antes y después de YouTube. Absolutamente. No se lo vaya a perder. Por favor, participe. Y aquí vamos a estar echándole un ojito. El 5 de noviembre. Aquí le vamos a echar un ojito a todos los videos que nos mandan.